Música Bueno y continuamos esta noche y os lo anunciaba también hace un ratito, está con nosotros Gloria Bañérez, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Muy buenas noches Gloria. Buenas noches Alex. Gracias por estar de nuevo con nosotros. A vosotros. Aunque no hace mucho que nos hemos visto Gloria, porque estabas aquí hace tan solo unos días, han pasado muchas cosas desde aquel momento. Entonces te preguntaba yo por la posición de Ciudadanos de cara a la sesión de investidura y al pleno que se iba a celebrar ya el pasado sábado. Al final se sucedieron los acontecimientos y el jueves, Gloria, por repasar un poquito, convocabais una rueda de prensa en la que anunciabais, no sé si ruptura o por lo menos un no acuerdo con el Partido Popular de cara a esa sesión. Sí, lo que presentamos al final era una decisión, un posicionamiento independiente. Habíamos estado durante las dos últimas semanas tomando contactos con las tres formaciones políticas. No se había conseguido aunar posturas, por un lado por falta de decisión o de voluntad regeneradora de la organización del Ayuntamiento y de regeneración democrática interna del Ayuntamiento. Porque si bien ya sabéis que el señor Lacalle sí que suscribió el documento de regeneración democrática nacional impuesto desde la cúpula del partido, no así todas las medidas que nosotros solicitábamos en ese sentido en relación con el Ayuntamiento de Burgos. Había una serie de escollos que resultaron insalvables y entonces se desistió de seguir por esa línea. Y en el otro lado teníamos a dos fuerzas que entre ellas también enfrentadas en aquel momento, no tenían una cabeza clara todavía. Por otro lado habíamos percibido un revanchismo, una confrontación entre ellos, con nosotros, con el PP, con plan cordón sanitario que se suele decir. Y pensamos que no eran en ese momento buenos compañeros de viaje ese tipo de sentimientos de revanchismo y de confrontación. Y entonces decidimos que la alternativa que nos quedaba era posicionarnos en torno a nuestra candidata, que era yo, y hacer una especie de apuesta por nosotros. Realmente era un gesto simbólico, no teníamos cuatro concejales que luego se han quedado en tres, pero en aquel momento eran cuatro cuando estábamos tomando esa decisión y estábamos discutiendo en el seno de la Junta Directiva y de la propia formación. Y al final, bueno, pues pensamos, es una forma de desmarcarnos de cualquier otra formación, es una forma de ahondar en nuestra independencia, en nuestra identidad como partido y en que no éramos la marca blanca de nadie. Gloria, ¿existió algún detonante al final para que el pasado jueves decidieseis anunciar por finalizadas esas conversaciones con el Partido Popular? ¿O fue fruto al final de esa reflexión de la que estuvimos hablando también la pasada semana aquí y en la que estabais intentando sopesar los pros y los contras de esas negociaciones? Efectivamente, se va valorando a lo largo de las conversaciones durante las dos semanas y llega un punto de inflexión en que nos damos cuenta que no hay un camino ni por la derecha ni por la izquierda y es cuando decidimos que lo mejor, creímos que la mejor alternativa era votarnos a nosotros mismos, ¿no? La autovotación, que en tantos otros ayuntamientos también se ha hecho a lo largo de toda España. Pusimos en conocimiento a la Junta Directiva, les pareció que era lo correcto, nos apoyaron todos los miembros, de la que yo también soy miembro, ¿eh? De la Junta Directiva, se puso en conocimiento de la delegación territorial, que a su vez es una representación del Comité Ejecutivo de Barcelona aquí en Castilla y León, se nos dio el beneplácito y ya entonces comunicamos primero a los interesados y luego ya a los medios de comunicación. Esto, Gloria, no todo el mundo lo entendía en un primer momento, además me consta que muchas de las preguntas que os hemos lanzado desde los medios de comunicación iban en este sentido porque a priori y durante la campaña también después de las elecciones parecía que todo apuntaba que no ibais a presentaros como opción de gobierno, ¿no? Realmente, a ver, no era una opción de gobierno. Nosotros lo que pretendíamos era decir, ha sido imposible por un lado y por otro, no nos queda otra alternativa que nosotros mismos, conscientes de que con cuatro concejales no podíamos gobernar, primero por votos y segundo por incapacidad por limitación, pero claro, teníamos que ser conscientes de un escenario posible, que era algo que ya no estaba en nuestras manos, que otras fuerzas nos votaran y cuando uno hace un comunicado tiene que prever todas las vicisitudes. Entonces determinamos que la mejor forma y además en coherencia con lo que habíamos estado exigiendo al PP en las negociaciones y que habíamos puesto encima en la mesa junto con las formaciones de izquierda, era, bueno, cuatro concejales no es suficiente, pero nueve sí. Abrimos la junta de gobierno a todos y participamos todos. Entonces dijimos, nosotros nos votamos a nosotros mismos, el que quiera, sin pacto con ninguna de las formaciones, el que quiera que se sume a este proyecto. Nosotros lo lideramos con la alcaldía, pero en una junta de gobierno abierta a todas las formaciones. Al final no estaba en nuestra mano que nos votaran, pero si se daba ese caso que al final no ha sido, por lo menos era una forma de decir, va a haber un cambio, va a haber una regeneración, ya no es un rodillo, ahora estamos todos. Y se hizo una propuesta, nosotros teníamos cuatro en aquel momento, y entonces hasta nueve, que es lo que permite el reglamento, es un tercio de los 27 concejales, decíamos dos del PP, dos del PSOE y uno de Imagina Burgos. De esa forma no teníamos ni siquiera una mayoría absoluta dentro de la junta de gobierno, nos parecía la forma más democrática y más regeneradora de poder participar y hacer participar a los demás. Desde la izquierda no se quiso acompañar, perfectamente, hoy por supuesto en su derecho estaban, y nos quedamos con nuestros concejales, uno menos incluso. Luego hablaremos de esa situación de Ciudadanos. ¿Cómo se reciben al final las críticas? Porque una vez que se hace público ese comunicado, que se convoca a los medios de comunicación, Gloria, desde las fuerzas de izquierda se acusa a Ciudadanos de una actitud incoherente, a lo mejor de más de lo mismo, decían incluso en algunos comentarios. ¿Cómo se recibe al final esto, teniendo en cuenta todo ese proceso de varias semanas que ha puesto sobre la mesa muchas propuestas, que ha llevado a la reflexión? A ver, a veces uno se siente incomprendido, también a lo mejor no hemos sabido transmitirlo, leímos un comunicado precisamente delante de los medios para que no hubiera lugar a dudas a lo que queríamos, manifestar, porque a lo mejor si a alguien se le hace una entrevista escrita, pues luego todo es interpretable, al fin y al cabo el interlocutor va a comprender lo que considere, pero en un comunicado, en una rueda de prensa, estábamos leyendo lo que habíamos redactado con mucha reflexión y de forma concienzuda. Así todo, cada uno interpreta lo que quiere. En todo caso, yo creo que las fuerzas de izquierda, y así se lo manifestamos en su momento personalmente, lo que pretendieron era, tenían hasta ese momento un chivo expiatorio. La marca blanca del PP éramos ciudadanos, nos íbamos a abstener, daba todo el mundo por sentado eso, y entonces íbamos a propiciar el gobierno de la calle durante cuatro años más. Nos desmarcamos de esa postura y no tenían a quién culpar de que volviera otra vez a gobernar el PP. Entonces, toda su campaña desde el viernes o desde que se supo el jueves ha sido intentar seguir culpabilizándonos a nosotros del gobierno de la calle, que como yo le dije en su momento de forma personal por teléfono al señor Daniel de la Rosa, le dije, primero, si hay que hablar de culpas, valga la expresión, primero serán todos los votantes que ha tenido. Han tenido diez concejales, más que tú, más que yo y más que imagina, digo, por partidos políticos. Y segundo, si nosotros somos responsables autovotándonos, vosotros también nos lo seréis igual, en la misma medida. Y eso es lo que ellos han intentado todo el rato, alejarse de esa postura, que nadie les culpe a ellos. Llegaba el pleno de investidura, ese pleno de constitución del ayuntamiento, y Ciudadanos, como bien decías, Gloria, se queda con tres concejales por el desmarque de Silvia Álvarez de Ulate. Era algo que ya sabíais de antemano, yo os lo había comunicado en esas reuniones previas en las que habíais dado a conocer que vuestra postura final sería respaldar vuestra propia candidatura. La situación con la compañera Silvia Álvarez de Ulate ha sido doblemente dolorosa. Cuando uno tiene que tomar cualquier determinación, como en este caso esta decisión, que pareció un poco descolocar a los medios, a las formaciones y tal... Por lo menos llamar la atención, ¿no? Sí, no buscábamos eso, pero bueno, realmente, pues así fue, y hay que aceptarlo, hay que ser consecuente, hay que asumirlo, hay que recibir críticas, y es duro, sobre todo yo, desde el punto de vista personal, sin ninguna experiencia previa, es muy duro, porque además se ha personalizado mucho en mi nombre, en mi apellido, y ha sido muy duro, a mí me ha costado mucho este fin de semana, y a la formación en general, pero ya cualquier encima, cualquier rivalidad o cualquier enfrentamiento dentro de la agrupación es el doble de doloroso, y en un momento tan importante como era la primera sesión del pleno, todos íbamos por primera vez, la sesión de investidura, yo hacía 15 días, tenía una ilusión, estás pensando que te vas a comprar un vestido para ese día, y vas a ir a la peluquería, y ese día no quieres nada, porque se te ha caído el mundo, porque se te ha caído alguien de tu equipo, y entonces eso es muy duro y muy triste, y pierdes mucha energía y mucha alegría, pero bueno, ya estamos recuperando. ¿Qué pasó con Silvia? Con Silvia ha pasado lo siguiente, durante todo el proceso de negociación, hemos ido de la mano los cuatro concejales, en alguna reunión a lo mejor ha faltado alguno por una cuestión de trabajo, pero fíjate, creo que Silvia en concreto ninguna, Silvia y yo hemos estado en todas, Jesús ha faltado alguna y Vicente, por cuestiones de trabajo, hemos ido teniendo, nos hemos intercambiado la información, hemos estado todos ahí, y hemos ido sopesando las decisiones, las posibles decisiones finales, y entre ellas esta posibilidad de autovotación se ha ido discutiendo entre nosotros. El último día, el jueves día 11, fuimos todos a presentar las credenciales, la declaración de bienes, etc., al secretario del ayuntamiento, y quedamos como última decisión, como última reunión para decidir entre los cuatro. La Junta de Gobierno estaba al tanto y nos habían dado el visto bueno, teníamos que decidir también nosotros, pero les parecía bien, no obstante la decisión queríamos que fuera entre los cuatro, porque somos los que vamos a estar dando la cara en el ayuntamiento. Nos reunimos en el casino, a la salida del ayuntamiento, estuvimos dos horas. Vicente, Jesús y yo estábamos perfectamente de acuerdo, nos parecía que era lo coherente y lo bien. Podemos estar equivocados o no, pero éramos la mayoría. Y Silvia no le parecía correcto, no estaba segura de que fuera la mejor decisión. Ella optó por abstenerse, o ella pensaba que lo mejor era abstenerse y dejar que gobernase la calle. Nosotros intentábamos decirle que no había aceptado nada de lo que tenía que ver con la regeneración, pero ella le seguía pareciendo la mejor opción, perfectamente respetable. Nos pidió tiempo y le dijimos que bueno, que muy bien, pero que también es cierto que queríamos ese día ya comunicarlo por respeto a las otras formaciones que estaban todos mirándonos a ver qué decidíamos, por cortesía con ellos e incluso con los propios medios, porque así el viernes era un día como ya de tranquilidad, de fiesta y de reflexión y punto. Eran las dos de la tarde cuando nos despedimos, eran las siete, siete y media, ocho menos algo, puede ser por ahí. No nos había llamado, quedó en llamar, no había dicho nada y yo le llamé. Le pedí su opinión, la conversación que tuvimos entre las dos quedará entre las dos, es privada, pero vino a manifestarme que no, que no le convencía y que ella no creía que esa era la decisión. Y yo le dije, bueno, pues que sepas que vamos a dar un comunicado de prensa en este sentido porque Ciudadanos, como tal, con el respaldo y con el respaldo de la delegación territorial, hemos decidido que es la mejor opción. No obstante, tú el sábado podrás hacer lo que consideres y tendrás que asumir las consecuencias, pero Ciudadanos ha decidido esto. Ella dijo que sin que ella diera su voto, consideraba que no se podía hacer esa rueda de prensa, nosotros dijimos que sí, porque es un partido democrático que obviamente nos movemos por acuerdos mayoritarios y eso fue todo. Y a partir de ahí hicimos la convocatoria y luego ya lo que ya sabéis todos. Nos hemos ido conociendo. Tras la sesión de investidura comparecía Silvia brevemente ante los medios de comunicación, decía que aunque no estaba de acuerdo con esa situación, ella no quería renunciar al acta de concejal. Yo no sé si es una situación que permanece todavía a día de hoy, si ha habido conversaciones con ella, porque también pudimos hablar contigo, Gloria, después de ese pleno. Fuiste tajante al respecto, con los documentos que había firmado anterioridad, precisamente en relación al partido, y lo que esos documentos decían, incluso se han facilitado a los medios de comunicación para saber a qué tenía que atenerse Silvia en caso de no estar de acuerdo con la formación. A día de hoy, ¿se ha producido algún contacto, alguna conversación? ¿Va a formar parte como concejal no adscrita? ¿Cuál es su situación? Yo no he vuelto a hablar con ella en su momento, volví a llamarla, ya no me cogió, le envié un correo electrónico con un posicionamiento claro, cortés y respetuoso, intentando un poco todavía agotar la última esperanza de un acuerdo, porque al final, para que fuéramos todo uno, lo que está claro es que eso perjudicaba la imagen del partido, nos perjudicaba a todos y nos desmoralizaba a todos los afiliados y no conseguí respuesta en ningún sentido, ni algún whatsapp. A través de miembros de la Junta, a través del delegado territorial, le han llamado, le han mandado whatsapps, no ha cogido el teléfono a nadie, le han mandado correos, le han dicho cuál es la posición del partido, cuáles son las consecuencias y no ha hecho caso. Bueno, habéis recibido un comunicado hoy del partido, de los órganos centrales y al final se le comunicó, no contestó y asumirá las consecuencias ella, supongo, la sabe porque se la han informado. En relación con la documentación, efectivamente, todos los que nos hemos incluido en la candidatura hemos firmado previamente una carta ética y financiera y entre los compromisos era que si por cualquier circunstancia ajena a la voluntad o voluntaria en su caso, uno dejaba de ser afiliado o perteneciente a la agrupación, debía de devolver el acta y ella ha firmado ese documento. Sí que es cierto, se han iniciado los trámites de expulsión por no haber acatado a la mayoría, los acuerdos de mayoría, no hay una resolución todavía, entonces no se le ha exigido como tal el acta, se exigirá en el momento que haya una expulsión. Ella, lo que yo he leído en los medios, es que ha dicho que no la va a devolver, pero tampoco me lo ha dicho a mí directamente, ni se le ha exigido todavía formalmente y nos gustaría que lo hiciera sin necesidad de que se le exigiera. En estas idas y venidas de comunicados que se han producido en los últimos días, Gloria, también han llegado algunos, dicen que de afiliados y desafiliados del partido, pidiendo la dimisión de la Junta Directiva, pidiendo la dimisión de los tres concejales de Ciudadanos, ¿cómo se valoran también estas peticiones? Por otro lado, no sé si de muchos afiliados o son parte de personas que formaron en su momento parte del partido. Los exafiliados son exafiliados, claro, y los afiliados, creo que leía hoy en la prensa escrita, creo que habían suscrito 18, creo recordar, pues somos 198 a día de hoy, entonces el porcentaje es mínimo. En todo caso, a ver, como en todas las familias, siempre hay un mar de fondo y hay una serie de antecedentes, las cosas no pasan de un día para otro. Nosotros creemos que la reacción de Silvia, yo he contado la que ella contó, porque es lo objetivo y lo que puedo decir. Otra cosa es lo que todos podamos pensar, creer o saber, por una serie de antecedentes en el tiempo, que vienen ya desde las elecciones primarias. Esas personas que ahora dicen que son afiliados y que hacen ese manifiesto, son personas que se afiliaron con anterioridad a las primarias, muchas de ellas, las que quedan no, obviamente, pero hubo una afiliación de repente masiva de cara a las primarias, una vez superado el proceso, muchas personas ya se dieron de baja, se conoce que no obtuvieron lo que quisieron, otros se han mantenido ahí, no sé si en expectativa de las que vienen ahora para las nacionales, pero durante toda la campaña no se les ha visto en ningún momento, no han ayudado, no han acompañado, no han entregado un globo, ni un flyer, ni han estado en las carpas, ni en los actos, ni en todas esas personas, entendemos que tendrán algunos intereses, que en su momento se sabrá mejor, y que son los que han motivado todo este movimiento de acoso y derribo a los concejales y a la formación en general. Con independencia de lo que ya pase de forma interna en la agrupación y en el propio partido, lo cierto es que arranca una nueva legislatura, Gloria, esta mañana el alcalde presentaba su organigrama de cara a los próximos cuatro años, cinco grandes áreas de gobierno, no ha habido grandes sorpresas en ese sentido, porque todo hacía prever que iba a ser así, pero sí que algunos anuncios han llamado mucho la atención, como por ejemplo el hecho de que la junta de gobierno se abra, por primera vez en la historia de nuestra ciudad, a la oposición, y además que no lo haga con un simple carácter informativo, porque incluso un concejal de la oposición va a poder tener voto dentro de esa junta de gobierno, yo no sé cómo valoráis esta posición y si pensáis que también es de alguna forma un logro conseguido con todas las conversaciones que se han llevado a cabo en el pasado. Pues para hacer una broma, ya que este fin de semana lo hemos pasado tan mal, le podríamos llamar un bañerazo, como le han llamado a algunos medios a la decisión que tomamos en su día, pero bueno, pues eso es una broma. Lo que sí que es cierto es que nunca se había cuestionado el tema de que la junta de gobierno participara en las fuerzas de oposición y era uno de los compromisos que le pedimos al señor Lacalle. En su momento nos hizo una contrapropuesta, que así lo hemos manifestado, además está publicado y es así, él no pretendía que podíamos participar, pero sí tener presencia. Nosotros dijimos que sí que se ganaba en transparencia, pero no en participación y no nos pareció suficiente. Ha abierto un poquito más la mano ya deja entrar alguna formación con voz y voto. Sigue siendo insuficiente, además, a lo mejor incluso feo, hacer una discriminación de los demás, o todos o ninguno, como nosotros proponíamos, pero ya es un paso, es un cambio de actitud y sinceramente, dentro de nuestra humildad, creo que hemos tenido algo que ver con ello. Hemos hablado también esta noche con Javier Lacalle, nos ha dicho que el acto no se va a quedar simplemente ahí y que también abre la participación en la sociedad municipal para que pueda estar toda la oposición representada en su consejo de administración. ¿Son cambios que se van viendo y que son notables o radicalmente diferentes a lo que ya se conocía en la ciudad? Sí, de hecho, efectivamente, es que todo este cambio lo abrimos nosotros con ese catálogo de medidas que eran veintitantas medidas en cinco folios que siempre volveré a repetir mientras los medios me deis la oportunidad que no había ninguna petición ni para Ciudadanos ni para sus concejales, nunca hemos pedido nada para nosotros sino para la vida de la ciudad y esto era otra de las propuestas lo que pasa que nosotros pedíamos que se eliminaran aquellas entidades que vemos opacas estuvimos tres horas reunidos y no conseguimos que nos explicaran para qué era, por qué era, cómo se financiaba, no acabamos de entender y no nos pareció pero bueno, ya es un cambio que se permita estar en el consejo de administración a las fuerzas de la oposición. Pues otro cambio que a lo mejor también podemos apuntarnos un pequeño tanto, en todo caso es un tanto para la ciudad. También nosotros hablábamos de que no hubiera concejalías liberadas a los sumos dos al margen de la alcaldía que entendemos que sí, tiene que ser dedicación exclusiva. Ellos ya hablaron de cuatro en el momento en que nos hicieron la contrapropuesta. Hoy hablaban también de que sería, bueno, podrían pensar cuatro o cinco y ya están pensando en algo. No ha querido concretar. Bueno, pero ya no son siete, pues ya es un cambio. Por otro lado, queremos también llamar la atención sobre el hecho de que, creo que ha sido Daniel de la Rosa el que ha salido diciendo que él considera que por la dimensión de esta ciudad sí que se requieren concejalías liberadas. Ese fue uno de los puntos de desencuentro tanto con IMAGINA como con los del PSOE. Ambas fuerzas de izquierda querían concejalías liberadas, concejalías a sueldo. Ciudadanos no quería. Eso hay que tener en cuenta también. Gloria, ¿cómo valora la formación a la que representas el hecho de que el organigrama se divida en esas grandes áreas de gobierno? Cinco, yo las tengo aquí sobre la mesa. Las personas de Gema Conde, Salvador de Foro, Danna Lopidana, Carolina Blasco y Fernando Gómez se comprenden grandes responsabilidades muy similar a lo que sucedía en la pasada legislatura pero con más poder si cabe aún en esa legislatura precisamente por el número más reducido de concejales. ¿Cómo se valora desde Ciudadanos y qué se espera de este equipo de gobierno? Cuando he estado leyendo el catálogo de competencias que asumía cada uno daba la sensación de que hasta se repetían. Creo que he leído licencias en dos sitios y decía yo no sé si todas las mañanas se levantarán y tendrán que decir a ver, yo soy responsable de esta materia porque es inabarcable. Yo creo que cuánto mejor hubiera sido repartir todas esas competencias entre todos los demás como nosotros proponíamos. Vamos a hacerlo entre todos. Que el que mucho abarca poco aprieta. Al final yo creo que el repartido entre todos sería más eficiente y a lo mejor no sería necesario liberar a nadie o a muy pocos si repartimos entre todos el trabajo. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo y no hemos pedido nunca cobrar por ello tampoco. Durante los próximos días les ha dicho Javier Lacalle que se conocerán otras cuestiones como número de personas con dedicación exclusiva personas de confianza también el número de las concejalías ¿hacia dónde deberían ir dirigidos los esfuerzos en este sentido? Gloria teniendo en cuenta esos primeros pasos que ya ha dado el nuevo gobierno municipal. Tendría que ir dirigido a recuperar la estima del trabajo que hacen los funcionarios los empleados públicos el personal laboral tenemos 1500 empleados pues vamos a darles una ocupación están súper preparados tenemos unos técnicos magníficos que hagan el trabajo vamos a ponerles unas directrices políticas y que hagan el trabajo ellos vamos a aprovechar ese potencial humano que tenemos ahí debería ir dirigido no a acaparar poder y al final al final hace eso que se anquilose y que no se diluya no se reparta el trabajo y al final que no sea eficiente el servicio público que se presta al ciudadano. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en las próximas semanas Gloria te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros este ratito sobre todo porque yo creo que clarifica más la situación que está pasando la ciudad ahora mismo ciudadanos también es bueno siempre conocer el resto de las opiniones y lo he dicho muchísimas gracias gracias por darme la oportunidad de explicarlo y nosotros continuamos en escritorio local gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video